Su comportamiento en la cama cambia o casi pasa a ser inexistente. Ambas pueden ser señales de que ella te está poniendo el cuerno. Recoritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y les doy la bienvenida a esta subfamilia Kali Amor y Romance. Y te recuerdo que si quieres atraer el amor a tu vida, debes enamorarte de ti primero. Y el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante que me lo han pedido muchísimo y es que hoy te voy a traer las 7 señales de que ella puede estar teniendo un amante. Así es, así que si tienes la duda de si ella a lo mejor te está poniendo el cuerno o no te está poniendo el cuerno, quédate hasta el final del video porque te voy a contar las 7 señales que te van a poder ayudar a darte cuenta de si esto podría estar pasando o no podría estar pasando. Así que comencemos con el súper videito de hoy, pero por favor, si aún no te has suscrito al canal, recuerda que puedes hacerlo ahora mismo y también puedes regalarme un me gusta y seguirme en Facebook, Instagram y TikToker, arroba Kali Amor y Romance. Ahora sí, comencemos. La primera señal que es como que la más notoria muchas veces cuando una mujer te está poniendo el cuerno, te está engañando, es que de alguna manera comienza a cambiar su actitud contigo. Y cuando digo cambiar su actitud, puede ser que la cambie a una actitud más positiva o a una actitud más negativa. Es por eso que esta señal tiene que estar acompañada de otras señales para que realmente te ayuden a descifrar si esto podría estar pasando o no. Y es que claro, cada persona es un mundo aparte, un mundo distinto, entonces puede ser que esta chica se vuelva mucho más, no sé, feliz, alegre, divertida contigo, porque de alguna manera siente un poco de culpa porque te está engañando, entonces quiere como que compensar esta situación, entonces te va a empezar a dar más afecto, te va a empezar a dar más cariño. También podría ocurrir lo contrario, como ella está recibiendo todo el afecto y el cariño que necesita, en realidad te ve a ti como una incomodidad, un estorbo, entonces te va a comenzar a tratar peor. Ojo, te repito, esta señal tiene que ir acompañada de otras señales, ¿por qué? Porque dependiendo también el proceso que llevas con ella como pareja, esta podría ser una reacción a diferentes circunstancias que están viviendo como pareja. Entonces, si esta es la única señal que ella está presentando, definitivamente no es señal suficiente para decir que te está poniendo el cuerno, pero sí es un primer indicio a empezar a observar otras señales, otras actitudes que ella puede estar teniendo. Y es que sí, es normal y natural que si alguien está teniendo como que una aventurilla con alguien más, eso le llena la mente, le llena el cuerpo, le llena el corazón, y obviamente hace que tenga que cambiar ciertas actitudes porque se va a sentir mejor consigo misma. Y esto nos lleva a una segunda señal, que también es la más típica, y es que comienza a cambiar de hábitos y comienza a preocuparse muchísimo más por su apariencia personal, por cómo luce, por... En general, a veces incluso hasta pierden peso, comienzan otro tipo de actividades, a lo mejor antes todo el tiempo te molestaba, te mandaba mensajes, te escribía, te llamaba, te incomodaba, ahora ya no lo hace, entonces comienzas a notar que ella comienza a dedicarse más tiempo a sí misma, más cuidado, más arreglo a sí misma. Y ojo, aunque esto también puede ser simplemente una señal de que ella está trabajando en su amor propio, que está empezando a amarse más y que está comenzando a preocuparse más por ella misma, tienes que observar otras señales, porque generalmente cuando una persona está empezando a trabajar en sí misma, se nota cuando lo hace por sí misma, pero cuando es porque hay un estímulo externo, entonces eso se nota mucho más. ¿A qué me refiero? Bueno, si es porque ella quiere sentirse bien, bonita, arreglada y demás, es como que lo va a hacer todo el tiempo, porque está cuidando de ella, está cuidando de sí misma, está cuidando de su amor propio. Pero si es porque hay una motivación externa, quiere decir que, por ejemplo, cada que sale, cada que va a la calle, etcétera, etcétera, siempre está súper divina, reje, arreglada, pero cuando se trata de salir contigo, de quedarse en casa o de salir a ciertas otras actividades sola, como que no le importa. Entonces, ahí es donde tú vas a ir observando ese pequeño quiebre entre si lo hace por ella misma o a lo mejor lo está haciendo por algo más. Y aquí viene una tercera señal que va muy de la mano de la anterior, y es que de pronto le salen un montón de actividades que no requieren de tu compañía ni de tu presencia, requieren que ella esté fuera de casa y que las haga sola. Y claro, que tome una clase, que vaya al gimnasio, no es raro, es normal, cualquiera lo puede hacer, es más, tienen el derecho de hacerlo. Pero si tú notas que eso también va acompañado de ciertas nuevas amistades, como que le sale una nueva mejor amiga, así de la nada, y esa amiga es la que llama todo el día, manda mensajes todo el día, con la que ahora sale todo el tiempo, etcétera, Entonces, ah, podría ser que de repente esa nueva amiguita no sea realmente una amiguita, sino sea como que el canal, el medio, para verse con alguien más, o que sea no una amiguita, sino un amiguito. ¿Ok? Entonces a eso hay que prestarle un poco de atención. El que tenga nuevas rutinas, no significa necesariamente que te ponga el cuerno, pero el que tenga nuevas rutinas, y que al mismo tiempo aparezcan nuevas amistades, que al mismo tiempo notes que cambia su actitud contigo, es más, cada día quiere pasar menos tiempo contigo, esa sí es una señal para prestarle mucha atención. Y ahora sí vamos a hacer una pausa para mandar los saluditos del día de hoy, que van para Antonio Chávez, Ariel Chaban, Corakachi Namakawi, para Cerati, Gustavo Moreno, WikiHack, y para Carlos Martínez. Muchísimas gracias chicos por comentar en los videos, sigan comentando que yo seguiré mandando saluditos. Y ahora sí, continuemos con el videíto del día de hoy. La señal número 4 de que ella podría estarte poniendo el cuerno, es que en la cama, en la intimidad, entre las cuatro paredes, las cosas cambian y cambian muy radicalmente. Ya sea de que cambia porque todo mejora, aumenta y se pone maravilloso, o que cambia radicalmente porque ahora es casi casi la intimidad inexistente. Quizás también cambia porque aparecen nuevas maniobras por ahí, que no se las conocías en tantos años. Y si bien es cierto, muchas de estas cosas obedecen también a diferentes comportamientos y procesos por los que ustedes como pareja puedan estar atravesando, si es que ves que esto se agrega a todas las señales que te he estado dando, entonces tienes que prestarle mucha atención. Porque sí, muchas veces las mujeres por la pena, por la culpa, entonces comienzan como que a preocuparse más por eso con su esposo, con su pareja, porque sienten como culpa, porque lo estoy engañando, entonces tengo que darle más. Y muchas otras, al contrario, se sienten sumamente fastidiadas casi casi hasta con tu existencia. Y por supuesto, es ahí donde esta intimidad se pierde o se vuelve casi inexistente. Número 5. Esta señal es la que te va a indicar a ti si ella de alguna manera está como que no queriendo ser descubierta de algo. Y es que cuando una persona suele no querer ser descubierto porque está haciendo algo, normalmente se empieza a cuidar mucho de que no sea alguien el que ponga el descubierto aquello medio no tan bueno que está pasando. Entonces a lo mejor la vas a encontrar a ella más a la defensiva, cuidándose un poco más. A veces hasta dando ciertas nuevas explicaciones y sobreexplicando cosas que antes no hacía y no era necesario. Entonces, préstale mucha atención a eso porque cuando esa persona está como muy a la defensiva o protegiéndose demasiado puede ser de que sea porque obviamente no quiere que tú la descubras. La señal número 6 tiene que ver también con no descubrirla y es que te das cuenta que su relación con el celular cambia y cambia muchísimo. Y esto me refiero que de pronto puede pasar y ojo, son cualquier cambio que fuese de los cambios normales o regulares de la rutina normal o regular que ella tiene con su celular. Es decir, si por ejemplo antes ella dejaba el celular en cualquier sitio, contestaba las llamadas en frente tuyo o no, mandaba mensajes estando tú ahí o no y ahora de pronto comienza a tener el celular siempre en vibrador, nunca contesta llamadas en frente tuyo, jamás mensajea con nadie. Así sea que la tal amiguita Claudia o Andrea le está escribiendo es como que ah no, déjalo ahí yo lo voy a revisar después. Si prácticamente duerme, orina y se baña con su celular en la mano, siempre está en vibrador y se va casi tres kilómetros a distancia para contestar sus llamadas, esa puede ser una señal de que ella te está poniendo el cuerno porque evidentemente ya te imaginarás con quién se está comunicando y no quiere que la descubras. Y la señal número siete es que vas a notarte que de alguna manera si tú le comienzas a pedir explicaciones o comienzas a tratar de descifrar qué está pasando, ella se va a incomodar, se va a sentir así casi casi como indignadísima por lo que le dices y al contrario de lo que te imaginas va incluso a comenzar a celarte, a controlarte un poco más como una forma de que tú no sospeches de que ella está haciendo lo que está haciendo. Entonces, préstale mucha atención porque estas son siete señales que te van a ayudar a descifrar qué es lo que puede estar pasando. Pero ojo, muchísimo ojo, no significa que porque estas siete señales estén presentes realmente ella te está poniendo el cuerno. Simplemente significa que es un indicio para que tú puedas hablar con ella o puedas observar o como me dijeron en un comentario por ahí esto me puede servir para simplemente estar bien atento y poderla descubrir infragando. Bueno, todo es válido en esta situación pero por favor no solamente vayas a después de ver el video desesperarte, correr y acusarla porque te está poniendo el cuerno sino que tómate el tiempo para analizar, procesar la información y por supuesto para observar lo que está pasando y darle a ella también la oportunidad de que se muestre tal y como ella es y puedas saber qué es lo que está pasando. Así que, ricuritas, los quiero muchísimo. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse al canal y también regalenme un me gusta, compartan el video con sus amigos y síganme en Facebook, Instagram y TikTok a arroba KalimonyRomance. Los quiero muchísimo. Bye.